Rojas pines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba, la flor de la canela La cogía la brisa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Del puente a la Alameda, menudo que la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su carrera La cogía la brisa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda